Cuando aterrecí en México fue el momento más importante de mi carrera. Ahí es donde me realicé, donde realmente comprobé si estaba hecha para un trabajo como este y para tanta distancia. Los artistas nacionales piensan que en España se trabaja mucho. Pero, ¿qué va? Trabajar trabajas muchísimo en América, porque para cualquier cosa tienes que levantarte súper temprano para ir a Televisa San Ángel o Televisa Champultepec. Necesitas levantarte súper temprano para coger un avión e irte a lo mejor al estado de Guerrero. Cuando tú me hablas a mí de trabajo, te voy a hablar de que en México se trabaja muy mucho, en América Latina se trabaja mucho más que en España, pero porque hay más cosas, hay muchos más espacios. Después el continente es muy grande y son muchos países. El segundo momento más importante de mi vida musical fue cuando escuché el mastering de Palabra de Mujer. Tuve la certeza absoluta de que con ese disco iba a volver a mi país. Lo supe, lo supe. Y así fue. Y así fue. Y por la puerta grande, fue brutal. Hay muchísimas personas que dicen que Palabra de Mujer era un disco que se hizo para la comunidad. No, no se hizo para nada. Se hizo música, se hicieron canciones. Se perfeccionó el personaje. Pero yo no hice un disco pensando en la comunidad, ni en ser diva gay, ni que era eso. Si ni siquiera pensábamos en eso. Pensábamos en hacer buenas canciones. El tercer momento más importante de mi vida a nivel artístico fue mi pelea por hacer Minaj con la compañía discográfica. Me costó una buena pelea, pero una de las grandes. Yo creo que ha sido la pelea más grande que he tenido con la discográfica. A Dios gracias me peleé para poder realizar un disco como este. Y poder, pues eso, sentirme lo orgullosa que me siento después de casi 20 años. Un disco precioso. He venido de un viaje de Portugal. Uno de los motores del avión se incendió. Y dije, joder, digo, tía, la vida es demasiado corta. Tienes que hacer lo que tú sientas, no lo que te digan. Solamente vas a vivirlo una vez. Y se trata de tu realización personal y profesional. A la mierda. Y sí, sí. Me cagento. El cuarto momento más importante de mi carrera discográfica fue, en el momento que me encerré a componer, Tarántula. Yo pensaba que iba a estar muy oxidada. Que no sabía cantar. Es que estuve siete años completamente aislada. Y cuál fue mi sorpresa de que no solamente sabía cantar, sino que sabía componer canciones tan bonitas como Europa. Era necesario estar alejada para poder crear algo tan bello. El quinto momento más bonito que he tenido dentro de mi carrera, a lo en general, ha sido Mónica y el sexo. En Mónica y el sexo lo englobo todo. Englobo vida, carrera discográfica, aventuras. El descubrimiento sexual de una mujer con 40 años. Me acabo de separar. Sí. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Pero me ha pasado a mí. Es que para mí tenía clarísimo que si hacíamos un programa como este, la primera en exponerse tenía que ser yo. No podía pedirle a un compañero o a un invitado que se expusiera si yo no me exponía. O sea, no soporto el suelo sucio. Sí, ha sido mi gran catarsis. ¿A que sí? No, 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 no.